También a este grupo de deportistas. No os vayáis muy lejos que luego tenéis que subir todos aquí para haceros la fotografía coral, la fotografía de grupo. Vamos con esta exhibición para que veáis una pequeña muestra de lo bien que lo hacen esas chicas del Club 2000 de Gimnasia Rítmica de Barbastro, entrenadas por Cristina Perea y Jara López. Os dejo primero con el equipo Alevín y el equipo cadete. Primero Alevín, luego cadete y luego nos despedimos. Gracias. No, it's not much, but it's the best I can do. No, it's not much, but it's the best I can do. No, it's not much, but it's the best I can do. Gracias por ver el video. 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 Gracias.